Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Leni Vlogs. Para los que no me conocen, me presento para los que están aquí por primera vez y pues para los que ya tienen tiempo, pues muchas gracias por todo su apoyo. Este video lo estoy haciendo porque va a ser el intro para unos videos que les voy a estar publicando posteriormente. Como ustedes recordarán, pues los que ven mis videos, este, meses atrás tuve un pequeño percance con mi celular que grababa, entonces pues se me descompuso, o sea, dejó de funcionar, no prendía, pero ¿qué creen? Estoy muy contenta porque ya, ya prendió por casualidad, se me ocurrió. Bueno, teníamos tiempo ya, este, que lo queríamos prender y le hacíamos la luchita, lo poníamos a cargar y pues nada, un día ahí se me ocurrió, dije, pues ya pasó más tiempo, vamos a ver, porque yo no perdía la esperanza, o sea, yo tenía la fe de que funcionara porque estaban unos, pues siempre son como tres, cuatro videos los que, no más, cuatro o cinco videos los que estaban ahí, que pues lamentablemente no les pude subir en su momento. Entonces, este intro es para explicarles, para que sepan por qué, pues si van a estar un poco atrasados, son del mes de abril, fue cuando andábamos con la, que andábamos organizando la fiesta de Asael. Entonces, pues, por ahí van a estar esos videítos, es por eso que estoy haciendo este pequeño, dizque pequeño intro, ¿no? Porque ya me, ya me alargué. Y pues ahí les, les digo que, que conecto de repente el celular y que prende. Empezó a marcar ahí la pila y todo, ¿no? Pues yo muy contenta, yo muy contenta, gracias a Dios, porque aparte déjenme decirles que el teléfono ese es más pequeño y pesa menos que el que tengo ahorita. Entonces, a mí se me hace más fácil grabar con ese. Pues lo voy a usar hasta que, hasta que diga ya, ya déjame en paz. Entonces, pues nada más era para eso, para explicarles de lo, porque van a estar viendo que no son actuales, pero es por eso, porque son videos que están atrasados a raíz de lo que pasó con mi, con mi celular. Entonces, pues sin más nada que decir, me despido, muchas gracias por todo su apoyo, saludos y mil bendiciones para todos. Cuídense mucho, ah, recuerden, si pasaste por aquí, por casualidad, te invito a que te suscribas. Te invito a que compartas, si te gustan los videos, a que les des like. Y pues, entonces ya no me queda nada que decir, sino que mil gracias por todo. Saludos y mil bendiciones para todos. Cuídense mucho, hasta pronto. Hola, buenas tardes. Hoy es jueves 28 de abril. Ya mañana es cumpleaños de Israel, si Dios quiere. Este, ahorita vamos a seguir con las compras para lo de la fiesta. Por ahí anda el pelón, echándole un trapazo al carro. Pues vamos a ir, bueno, vamos a ir ahorita al malecón. Va a ser lo primero que vamos a hacer, porque quiero hacer por ahí algo. Un detallito para los cumpleañeros, porque no les he comentado que aparte de Asael, una sobrina que se llama Verónica, pero yo le digo Verito de cariño, cumpleaños también mañana. Y Gus, mi cuñado, cumple el sábado, día del niño. Entonces quiero hacerles un detallito para felicitarlos por aquí, por YouTube, hacerles un videíto. Entonces vamos a ir a hacer eso ahorita al malecón. Y ya de ahí nos vamos a pasar de nuevo al centro por unas cosas que nos hacen falta. Así que nos vemos en el malecón. Y pues no les digo que aquí va el pelón, porque no va el pelón, miren. Estoy sola, no se ha subido. Entonces nos vemos en el malecón. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues ya, ya fui a hacer mi... Decía un maestro que tenía mi mafufada. Este, ahorita vamos a llegar aquí al centro a ver si encontramos lo que andamos buscando. No, no. No, no. No, allá arriba. Es que me pregunté, pero aunque sí. Que dicen, ¿cuál estacionamiento? Este... Así que ahorita pues les muestro si puedo algo de lo que veamos aquí en el centro histórico de la ciudad de La Paz. Aquí llegamos a esta dulcería, la ranita, aquí en el centro. Ay, vamos a ver si encontramos lo que nos hace falta. Ya compramos aquí. Nada más que no les mostré porque como andamos como un poco apuraditos. Y aparte está haciendo calor. Vamos a seguir aquí. No sé ahorita qué vayamos a hacer, pero ya les estaré mostrando, diciéndoles qué vamos a hacer. Ya no supe en qué me quedé. Pero este, lo que pasa es que, perdón, lo que pasa es que el pelón estaba, iba a hacer una llamada. Este, ¿qué les iba a decir? Ah, pues seguimos ahí con doña Conchita un poco malita. Sintiéndose mal. A ver, ahorita un ratito más le voy a llamar. Pues ya hace ratito que le llamé, ya como que ya andaba. Pero anoche se sintió mal y ya se sentía un poquito mejor. Y ya voy en la mañana otra vez. Entonces, pues a ver qué va a pasar. Y lo que les quería comentar, que no les he dicho, y antes de que se me pasen más los días. Pues pasó algo triste en nuestra familia de nuevo. Falleció por ahí un sobrino allá en la ciudad de Tijuana. Y pues, mi más sentido, pésame, para la familia. Para los Vargas, Arriola y pues todos los demás que por allá están, ¿verdad? Y que creo que a doña Conchita eso es lo que le anda afectando ahorita. Porque desde que pasó eso, como que es lo que la trae así. Y ella como que no... Es que mi mamá se guarda muchas cosas y ya se le van acumulando. Y pues, acuérdense también que pasó lo de mi tío hace poco. Y pues ahora lo del sobrino. Él es hijo de una prima. No es mi sobrino así directo, ¿no? Pero es hijo de una sobrina. De una prima hermana. No sé si recuerden en un videíto anterior. Les comenté que me habían enviado un regalito de allá de Tijuana. Y ella fue la personita que me lo envió. Ella es mi prima Mireya. Entonces, pues, un fuerte abrazo. Y pues, espero que Dios les dé pronta resignación, ¿verdad? Entonces, pues, ahorita, a ver qué más. Les sigo grabando. Seguimos aquí en la calle todavía. Este, les quiero platicar algo. Les voy a chismear algo. Nos acaba de llamar el señor del cerco. Mira, se me zafó mi cubrebocas. Nos acaba de llamar para decirnos que ya quedó listo. ¡Ay, qué emoción! Entonces, ahorita, no sé qué vayamos a hacer. Pero tenemos, pues, lo más pronto posible. Porque tenemos que ir a cumplir. Nosotros sí vamos a cumplir con ir a pagar. Él acaba de terminar hoy. Y hoy le vamos a pagar. Para que vea que nosotros no somos como él. Entonces, este... Tenía pensado hacerme loca. Pero no, no tiene caso, la verdad. Sinceramente, con esa gente. Aunque a veces es bueno darles un escarmiento, ¿verdad? Pero no tiene caso. Entonces, este... Ahorita que estemos allá, les voy a mostrar cómo quedó ya. Por fin. Y, pues, como creo que todavía va a haber luz de día. Entonces, este... Luz solar, pues, va a quedar muy bien. Entonces, nos vemos en el terreno. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Por fin. Por fin. No veo, no veo. Pues, ya estamos aquí en el terreno. Ahorita les voy a mostrar. Ya, pues, gracias a Dios. Un logro más, un logro más. Gracias a Dios. Aquí les muestro ya. Bendito Dios. Ahí está una esquina. Por ahí está una esquina. Por allá. ¿Dónde está mi dedo? Ah, ahí está otra esquina. ¿Dónde está? No la puedo señalar. Y, ah, ahí está la otra esquina. Van tres. Y acá está la otra esquina. Así que aquí ya está el portón para entrar. Para la entrada de los carros. Y aquí está la puertita para la entrada peatonal. ¿Cómo la ven? Ay. Hubo detallitos. Pero ya. De eso a que nunca viera resultados. Pues, ya. Estoy conforme. Porque, como dice el dicho por ahí. No de eso a nada. Pero, sí, miren. Ya cómo se ve. Gracias a Dios. Ya listo para la pachanga del domingo. Así que. Ahorita vamos a ir a la casa de mi suegra. Porque mañana. Ah, no. El sábado es cumpleaños de mi cuñado. Pero. Le vamos a. Vamos a festejar el día de hoy. Entonces. A ver. Que sale. Por ahí a lo mejor les grabo algo. Nos vemos más tarde. Voy a visitar al pelón. Vengo a visitar a mi novio al pelón. Ábreme pelón. Vamos a seguir grabando. Porque. Nos encontramos algo ahí. Y ya le mostré. El pelón se tuvo que bajar. Dime que pase. No, ya vamos. Cérrale, pues. Ya, vete por acá. No sabía quién era. Ay, disculpe usted. Mira, para ver. Cérrale. Cérrale para que no me vean. ¿Y si abre todo lo que abarca? Sabe. Llegamos a esta ferretería. Vamos a comprar un. Bueno, dos candados. Y una cadena. Para la. Para ir. Para cerrar. Estas son las mañanitas. Que cantabas. Deseo, el deseo. Ya pedí. Vamos. Está aprendido. Fórrele. Está aprendido. Fórrele. 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 Fórrele.